El oscuro panorama de Nicolás Maduro para su país. En medio de la oposición que no se ha dejado amedrentar por el régimen del terror que ha implementado Nicolás Maduro, avanza día a día la situación en Venezuela, que deja imágenes esperanzadoras en el mismo tiempo de terror. Un muy bajo porcentaje son los que aún están tratando de demostrar que Nicolás Maduro ganó limpiamente las elecciones de su país. Ellos mismos saben que perdieron. Personajes como Pedro y López Obrador intentan darle espacio al régimen venezolano para que el chavismo continúe en el poder. Al parecer ahora se ha develado cuál sería el plan para que el dictador consiga aparentemente una legitimación en el poder. El oficialismo no tiene como poder demostrar que ganaron las elecciones, por eso no se han publicado las actas de votación y el mundo sabe que si ahora las presentan tienen un sello de falsedad implícito. Debido a esto se aferran a la teoría que los sistemas electorales sufrieron un ataque cibernético. Por tanto, para ellos, las actas que tienen la oposición no son reales. El chavismo no podrá presentar los documentos ante el Tribunal Supremo de Justicia porque no existen las pruebas. Y, defendiendo que el proceso electoral fue adulterado por ataques a los sistemas, declararían una de las elecciones. Esto generaría que se deberá repetir el proceso electoral. De realizarse así, en noviembre se citarían a elecciones donde el nuevo ganaría Nicolás Maduro. El régimen ya tomaría precauciones para que la oposición no consiga obtener las actas de votación, como ocurrió en este proceso. De seguro, varios mandatarios con afinidad ideológica al régimen venezolano saldrían a aplaudir esta solución como un acto democrático y de transparencia, mientras Maduro con sus actos represivos perfilaría a los opositores para que las elecciones sean a su favor y no permitiría que, en su probable, se cometieran los errores que ha develado su plan de robo electoral. Mientras tanto a nivel internacional, Maduro pierde apoyos cada minuto. Ya son muchos países que instan al gobierno a que publique las actas de votación, mientras que otros ya han reconocido a Edmundo González como presidente electo de Venezuela. Otra teoría que se ha venido conociendo es un plan que estarían trabajando los presidentes de Estados Unidos y Brasil para una salida al régimen de Maduro. La propuesta de Lula a Biden sería que no se apanara la salida de Maduro. Este, de todos modos, tiene su periodo presidencial hasta principios del 2022. Mientras se cumple, ese plazo se realizaría un plan para dejar el poder que le dé garantías para él y su familia en el futuro. El periodista Jaime Beilin incluso ha divulgado que en Banco Vaticano hay una juega al actual presidente con cerca de 800 millones de dólares. Y aquí se mueven otros puntos claves y es la de no querer entregar el poder de parte de Nicolás Maduro. Se dice que Nicolás Maduro teme por lo que le puede ocurrir si deja la presidencia. Sabe que su régimen ha cometido innumerables delitos y que esto, sin ninguna duda, lo sumerjería en procesos penales no solo en su país, sino en tribunales internacionales, que lo llevarían a prisión. Al estar aperrado al poder le garantiza un salvoconducto por ahora. Otro punto es que los dictadores se vuelven adictos al poder y en la esfera de los pensamientos socialistas es una realidad evidente. Solo hay que mirar a países escobijados bajo banderas de izquierda. Desde la pasada semana ha aparecido en medios el hasta ahora personaje de bajo perfil Nicolás Ernesto Mauro Guerra, también conocido como Nicolásito, hijo del actual presidente y quien es diputado de la Asamblea Legislativa. En declaraciones a varios medios ha defendido el triunfo de su padre en las elecciones. Además afirmó que se está preparando para servir a su país, lo que se interpretó que es la posible continuación de la dinastía maurista en Venezuela. De esto también hay varios ejemplos en el mundo. Por ahora Venezuela vive un régimen de terror donde colectivos hacen de las suyas en contra de la población venezolana. Es por esto que el panorama que se presenta es muy sombrío. De seguro los que más pierden son los ciudadanos de Venezuela, ya sea que estén en su país auxiliados por el voto.